...más de detalles sobre cómo transcurre esta investigación, porque repetimos, este cuerpo no ha sido identificado. Estamos en comunicación con Claudia Román Ruh, ella es justamente Secretaria de Salud Mental. ¿Cómo estás, Claudia? Buen día. Buen día. Muy buenos días, buenos días del equipo y buenos días también a toda la audiencia. Bueno, Claudia, ¿qué se sabe hasta este momento sobre la identidad de esta mujer? Como decía Guillermo Kriper, hay distintas versiones, ¿no?, de quién se trataría. ¿Y por qué se ocurren estas cosas? Sí, justamente apenas se llegó a la situación del hallazgo del cuerpo, en ese lugar donde ustedes, como lo plantearon, es un lugar que no está en uso, está cerrado porque tiene que remodelarse para hacer uso como otro sector, digamos, de salud. Por lo cual, en este lugar está sin personas, sin gente y está como abandonado hasta que se puedan hacer las remodelaciones correspondientes. Cuando se hace el hallazgo de este cuerpo, se dio notificación inmediata al CIF, por lo cual, el CIF está en plena investigación, que reserva también de todas estas situaciones. Lo que sí sabemos, informó el CIF, es que no hay ningún signo de violencia ni de lesiones en el cuerpo, pero que está en investigaciones cuáles han sido las causas de la disfunción de esa persona. Claudia, me gustaría conocer un poco los protocolos de seguridad que ustedes manejan en el Ragone, porque evidentemente encontrar un cuerpo en avanzado estado de descomposición, ese cuerpo lleva varios días, una fecha por lo menos elevada. Quisiera saber cuáles son los protocolos que ustedes implementan día a día, justamente para hacer rastrillajes, para controlar a los internos que están en el Ragone. Todos los protocolos de seguridad, que es, por ejemplo, si llega a que una paciente no ha vuelto a determinado horario, que le esperan, se notifica la justicia. Hay personas que están en la puerta también a nivel de seguridad y informan, tanto a la justicia a nivel de policía para la investigación o directamente al juzgado o asesoría. Pero, bueno, este lugar, al no estar en uso, hasta poder hacer las remodelaciones correspondientes, no entró dentro de lo que implica, bueno, estas medidas para ver cuál era la situación. Y está apartado del hospital. Eso, si bien ustedes lo informaron como que era puente, puente en realidad no dependía del hospital en su momento, sino directamente de la secretaría. Y esto, al poder trasladarse a donde está Cedip, para poder mejorar alguna coordinación, este lugar, hasta que no se remodele, no se podía usar porque había fallas en el techo y algunas situaciones que había que remodelar. Y eso está en incitación. Por eso es como que quedó fuera del protocolo de seguridad. Claudia, el lugar donde se encuentra el cuerpo está aproximadamente a unos 25 metros de la puerta principal del hospital. Dos cosas. Hay dos versiones. Una que indica que se trataría de una mujer de 60, 65 años. Y otra versión, que ayer justamente nos damos con esa novedad, que es una mujer joven. ¿Tienen alguna información con respecto a esto? Lo único que informó el CIF es que no hay signos de lesiones ni de violencia. Lo demás está en investigación y aún no tenemos el informe correspondiente. Que apenas el CIF lo tenga, se va a dar a informar, por supuesto. Ahora, en cuanto a los controles que se realizan dentro de la institución, dentro del hospital, cuando alguien sale, ¿se controla la salida y el ingreso de los enfermos? Sí, cuando hay pacientes que evidentemente hay una puerta que ustedes vieron ahí, donde hay personas que están en la puerta y notifican y registran la salida de los pacientes. Generalmente cuando son por cuestiones a nivel de recreación o algunas actividades que se planifican con los pacientes, hay una movilidad o se trabaja también con enfermeras o acompañantes terapéuticos a la salida. Pero hay personas que salen, en la cual a veces, por ejemplo, ustedes hablaban de algunas pacientes que había registro de que no había vuelto, por lo cual no se sospecha. En realidad cuando no vuelve se notifica a la policía. A veces hay esas fugas que se van y sin avisar. ¿Y cuánto se espera, por ejemplo, para notificar a la policía? No, en el mismo día. En el mismo día. Se informa y se notifica. Y entra allá a una investigación de la policía e incluso entra el juzgado y la asesoría también en investigación. De manera aproximada, ¿cuántas notificaciones tienen justamente por este motivo? No, no es tan... Sí, o sea, hay personas que pueden ir y pueden volver, o sea, no hay una situación que tengan que estar encerrados, sobre todo personas que a veces llevan un tiempo, que aún no han entrado. Nosotros tenemos un sistema de prealta ahí que se intenta como un paso previo a la residencia asistida, en la cual las personas ya están en las casas y de esa manera se van integrando a la comunidad. Pero hay personas que a veces no están en una situación de estar en el hospital y se les permite salir y poder entrar, inclusive no tienen muchos lazos a veces con otras personas, con la familia, y tienen actividades fuera. Entonces, cuando por algún motivo no vuelven, más allá del registro que se ha ido, se notifica la policía, pero de todos modos esta situación que se ha llegado en el hospital con esta situación, con el cuerpo de esta persona, no hay confirmación de quién se trate. Lo único que tenemos en el informe es de que no hay lesiones ni signos de violencia. Al estar en este tiempo, también estaba en una situación de putrefacción, por lo cual, bueno, se tiene que poder identificar quién sería y si corresponde o no a esta paciente que hacía un tiempo, se había informado que no había regresado. Gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Muchísimas gracias.